En realidad quedó conformado ahora, pero desde el principio del observatorio estuvimos en esta tarea, se cursaron las invitaciones y esperamos a que ellos respondieran y aceptaran la invitación a participar del Consejo Honorario. Son doctor honoris causa de nuestra universidad. Está conformado por la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, por la Presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, por Cito Lema, Bernardo Klinsberg, que lo conocemos todos por estos programas en Canal Encuentro, donde lo que más se ve es esta cuestión de la preocupación por la pobreza y por la desigualdad. Y el presidente de Servicio de Paz y Justicia, Pérez Esquivel. ¿Y cuál sería el rol fundamental de este consejo dentro del observatorio? Bueno, en realidad ellos son como garantes morales y éticos del compromiso del observatorio en cuanto a los derechos humanos y de garantes del cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto en el observatorio. Y además, en determinados momentos pueden tener también un rol de asesores en determinados puntos, en determinadas problemáticas.